Música 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 Miro al reloj y sigue pasando el tiempo Otra vez te fuiste y no sabes cuanto lo siento Te escribí un mensaje diciendo te llevo dentro Nunca te olvidaré y tú sabes que yo nunca miento Mientras tanto, cojo el mini haciendo un phantom Si te escribo esta línea ahora es porque no aguanto Porque estoy en mi cuarto y el canto acaba en llanto Cuando por fin te veo te vas porque me levanto Música Empieza otra vez el drama No quiero abrir los ojos, quiero soñarte en mi cama Estoy invitando un sueño y tú eres la que me llama Besándome despacio y diciéndome que me ama Quiero regalarte el mundo y disfrutarte Tú eres mi diamante y no puedo compararte Desde aquí por ti, solo para darte Todo lo que tengo y aún así no es patante I love you lady, come here my baby You run my mind, all the time say you save me Whatever you want, you just have to tell me I love you lady, come here my baby You run my mind, all the time say you save me I'm still with you, you don't have to wait Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos Yo me pregunto si estarás bien, donde estarás Aunque la distancia no se pare, siempre te coge por dentro Solo deseo que estés perdida Solo deseo que estés perdida Solo deseo que estés perdida Porque te están deseando No pienso en otra cosa y te busco en todos los bares Me toco el corazón y es que tú haces que se me pare Estoy aquí en la sala pa' con baile me regales Quedarme contigo por ti cruzaría los mares Oye, te voy a llevar a la luna Tú quédate conmigo y meneas a pintura Me puse elegante, mata la altura Love you, well, ya está aquí la cordura Estas son producciones desde dentro de mi alma Con el ser de salir para salir con la calma Sigo sin dormir, sigo escribiendo al alba Esta es nuestra historia en la que soy el que te salva Yo soy el que te salva y el que te da calor Y cuando te miro deja de brillar el sol Me pongo la camisa en el cuello de ampoll Y me salgo pa' la calle a buscarte a ti, amor Te tiro y no contestas, no sé si irás al coche Solo sé que te muero por tenerte esta noche No tengo un buen carro ni tampoco ropa dolce Pero son un tipo serio en medio de una banda fantoches Acierta la movida, acierta nuestra historia No me aguardo a la huida estando en un paso de la gloria Fue porque eres ti y tú seguiste mi memoria Son cosas de la vida que dan vueltas como noria I love you, lady, come here, my baby You're all my mind, watch how I'm saying, I'm saying Whatever you want, you just have to tell me I love you, lady, come here, my baby You're all my mind, all the time, you say, I'm saying I'm still with you, you don't have to blame me You don't have to blame me I love you, lady, come here, my baby You're all my mind, all the time, you say, I'm saying Whatever you want, you just have to tell me you're all my mind, all the time, you say Why don't you say we're all my mind, you don't have to blame me Tell me You don't have to blame me